Bueno, Alfredo Rebori, recién hablamos con integrantes de este proyecto y realmente es apasionante, ¿no? Porque está marcando un ida y vuelta entre las ONG, las empresas, la universidad muy fuerte. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, es el fruto de, yo diría, años de trabajo donde desde la universidad, desde la facultad, lo que tratamos de hacer es generar vínculos con las empresas por un lado y las organizaciones no gubernamentales por el otro. Sobre todo para generar relaciones de confianza donde se pueden identificar problemas, buscar información, conocimiento, para poder determinar posibles soluciones aportando recursos diferentes según el tipo de organización. Nosotros podemos aportar a algunos profesores, a algunas investigaciones y las otras, las organizaciones no gubernamentales pueden traer identificación de problemas que nosotros realmente no, como no estamos en el campo de esa temática, nos resultaría muy difícil. Y las empresas, cerrando el círculo, pueden aportar recursos, recursos, también apoyo de distinto tipo en función de sus programas de responsabilidad social empresarial. Claro, muchas veces no es solo recursos, a veces se puede generar acciones específicas que acompañen a esa ONG y le permitan seguir creciendo. Exactamente, no solo se trata de dinero, sino de poder aportar también recursos de conocimiento, recursos humanos que puedan colaborar y fortalecer la labor que hacen las ONG. Así que por eso, bueno, lo que hemos hecho es articular todos estos esfuerzos en un programa que se llama Aliarse, que hoy estamos haciendo la primera jornada, donde algunas empresas, algunas ONGs van a transmitir sus experiencias, digamos, complementando esto que nos rodea, que es lo que llamo la Feria Solidaria, donde cada una de estas organizaciones muestra lo que hace, sus objetivos, sus resultados, etc. Lo importante es que a partir de aquí hay un norte y va a haber un seguimiento, esto es clave. Claro, ya dejamos el programa instalado y van a surgir proyectos, necesidades, problemas, y sobre esa base vamos a ir entre todos tratando de colaborar y resolviendo problemas sociales, digamos, lo que vaya... Todo lo que haga falta. Lo que haga falta es en una colaboración que, fíjate que es público-privada, ¿no? Una forma de encarar los problemas importantes, donde se puede hacer sinergia de recursos. Muy importante. Felicitarlos, ya se lo dijimos a los integrantes del grupo que está trabajando, pero bueno, desde la facultad seguramente tienen todo el apoyo y por eso están ustedes hoy. Seguro, nosotros, si bien nuestra responsabilidad, primero agradecerte la felicitación, pero si bien nuestra responsabilidad primordial sigue siendo formar buenos profesionales y hacer investigación en nuestras áreas disciplinarias de pertinencia, también tenemos este tercer rol que es colaborar en la resolución de problemas con el mundo de las organizaciones, de las empresas, inclusive eso fortalece mucho la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Porque esto nos permite, a través de pasantías, de prácticas solidarias, que ellos tengan sus primeras experiencias de aprendizaje en estas temáticas. Así que lo formamos tanto en lo profesional como también en lo, llamémosle, lo ético o lo que es la función social de cualquier profesión, como las nuestras, digamos. Así que les agradezco el reconocimiento. Así que les agradezco.